Llegó el momento de mi despedida, esta noche especial que se les graba en el corazón de todos ustedes, bolivianos. Y siempre hago de mi himno esta palabra, que Bolivia es una de las grandes potencias culturales que existe. No nos olvidemos de eso. Me despido, agradezco la ficha técnica, a estos magníficos maestros, Freddy Tarkin, la guitarra, Mateo Guayua, la percusión, José Vargas, el bajo eléctrico, Miguel Ángel Mendoza, el aflato. Un fuerte aplauso para ellos. Pero ahora me despido y no va a ser la última vez que esté acá, nos vamos a volver a encontrar. Bueno, encierro con un tema de William Ernesto Centellas, siembra de amor, es lo que necesitamos todos nosotros. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias a todos ustedes por los aplausos. Fernando, esto es para vos. ¡Fuerte por favor. Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , Gracias. , , , , , ,